Capítulo 10. Sus decisiones. Surgió un negocio en el cual mi esposo se involucró y no me lo mencionó hasta que ya estaba en camino. Desde el momento que supe del mismo no me sentí bien al respecto. Pensé que la idea era genial y su visión para esto era excelente, pero no podía pasar por alto la falta de paz que sentía al respecto. De hecho, mientras más oraba, más fuerte la sentía. Cuando se lo mencioné, me respondió a la defensiva, tú no confías en que yo haga la decisión correcta. Él dijo por lo claro que esto era algo que deseaba y no estaba dispuesto a escuchar ninguna oposición. La única salida que yo tenía era orar, cosa que hice. Una y otra vez le dije a Dios, muéstrame si estoy equivocada. Me encantaría que funcionara porque es una gran idea. Pero si lo que estoy sintiendo es correcto, reveláselo a él a tiempo para detener el proceso. Muéstrale la verdad y cierra la puerta. Al último momento, justo antes que firmara el contrato, los ojos de Michael de pronto se abrieron a una serie de incidentes los cuales ponían en duda las verdaderas sentencias de las otras partes involucradas. La revelación de Dios lo puso en descubierto y se canceló todo el negocio. Con lo difícil que le fue aceptar en ese momento que estaba equivocado, él está agradecido de haberse liberado de tanto pesar. Un tiempo después, mientras escribía este libro, le pregunté a mi esposo qué ha significado para el que yo ore por él. Una de las cosas que mencionó fue que ayudaba a tomar buenas decisiones. Cuando se han presentado decisiones importantes y me han ofrecido ciertas cosas, tus oraciones abrieron mis ojos y evitaron que yo firmara un contrato que hubiera sido malo, me explico. Nosotros tenemos que recordar que todos los hombres piensan que ellos están haciendo lo correcto. A cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los corazones. Proverbios 2.1-2. Sin embargo, Dios es el único que puede dar un verdadero discernimiento. Él puede darnos sabiduría cuando la pedimos. La sabiduría trae éxito. Eclesiastes 10.10. Y nos capacita para aprender de las experiencias. Proverbios 15.31. Nosotros deseamos que nuestros esposos sean hombres sabios. Lo opuesto de un hombre sabio es uno necio. La Biblia describe al necio como alguien que solo confía en sí mismo. Proverbios 28 horas y 26 minutos. El aborrece la sabiduría. Proverbios 23.9. Él solo desea hablar y no escuchar. Proverbios 18.2. En otras palabras, no le puedes decir nada. Él es de pleito. Proverbios 23. Y él se pasa de confiado y es arrogante cuando tratas de razonar con él. Proverbios 14.16. El necio es alguien que es incapaz de sopesar las consecuencias de sus acciones. Como resultado, él no toma decisiones sabias. Si tú tienes un esposo así, ora por él para que tenga sabiduría. Si tu esposo no es un necio, a tiempo completo, por así decirlo, pero en ocasiones se comporta neciamente, no trates de arreglarlo. Dios es el único que puede hacerlo. Tu trabajo es amarlo y orar por él. La Biblia dice, el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. Proverbios 9.10. Esto quiere decir que comienzas a orar por el temor del Señor para que lo atrape. Luego ora para que él tenga consejos sabios. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Salmo 1 a 1. Si tú continúas orando por tu esposo para que tenga sabiduría un consejo santo, entonces, aunque él tome una decisión mala, puedes disfrutar del consuelo de saber que hiciste tu parte y Dios hará que. Salga bien de todo esto. Mucho en nuestras vidas es afecto por las decisiones que hacen nuestros esposos. Nosotros somos sabias y oramos para que ellos tomen decisiones sabias. Oración. Señor, llena a mi esposo con el temor del Señor y dale sabiduría para cada decisión que tome. Que tenga reverencia por ti y tus caminos y que busque conocer tu verdad. Dale discernimiento para tomar decisiones basadas en tu revelación. Ayúdale a hacer decisiones santas y apártalo de hacer algo necio. Saca la necedad de su corazón y capacítalo para que reconozca con rapidez el error y lo envite. Abre sus ojos para que vea con claridad y anticipación las consecuencias de cualquier comportamiento. Oro para que él pueda escuchar el consejo santo y no sea un hombre que no aprende. Dale la fuerza para rechazar el consejo del malvado y escuchar tu consejo sobre todos los demás. Declaro que el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios de Dios. Proverbios 19-21. Instruyelo incluso cuando esté durmiendo. Salmo 16-7. Y en la mañana oro que él haga lo correcto en lugar de seguir su inclinación carnal. Yo conozco la sabiduría de este mundo que es necedad ante ti, Señor. 1 Corintios 3-19. Que él no se deje influir por ella, sino que mantenga sus ojos en ti y tenga oídos para escuchar tu voz. Herramientas de poder. Escuche esto el sabio y aumente su saber. Reciba dirección el entendimiento. Proverbios 1-5. No seas sabio en tu propia opinión. Más bien, teme al Señor y huye del mal. Proverbios 3-7. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Proverbios 1-7. Entonces me llamarán, pero no les responderé. Me buscarán, pero no me encontrarán. Por cuanto aborrecieron el conocimiento y no quisieron temer al Señor. Por cuanto no siguieron mis consejos, sino que rechazaron mis reprensiones. Proverbios 1-28-30. Quien se aparta de la senda del discernimiento irá a parar entre los muertos. Proverbios 21-16. Proverbios 2-16. Proverbios 2-16. Amén. Amén.